Estos apartamentos se encuentran a pocos minutos de la Sagrada Familia y presentan una decoración moderna y ecológica, obra del diseñador danés Eric Bokel. Todos ellos disponen de wifi gratuita y balcón o terraza. Los apartamentos del Eric Bokel de grandes cenes suites están insonorizados y cuentan con sala de estar con televisión de pantalla plana, aire acondicionado, calefacción y comodidades modernas, como lavavajillas y lavadora. Los apartamentos de la planta baja tienen jardín privado. Junto a la recepción se encuentra la zona Eric's Corner, donde se ofrecen productos gratuitos que pueden ser muy útiles durante la estancia, como pastillas para el lavavajillas, café, té, azúcar, aceite y servilletas. El Eric Bokel de grandes cenes suites está situado en el famoso barrio de Gracia, a poca distancia a pie del paseo de Gracia. La zona ofrece numerosos bares, tiendas, cafeterías y plazas tradicionales. El Eric Bokel de grandes cenes dispone de mostrador de información turística y servicio de venta de entradas. También se ofrecen taquillas, consigna de equipaje gratuita y servicio de registro de entrada y salida express. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com